Los vamos a recibir con un fuerte aplauso ¡Ellos son SINERGIA! ¡Espera! ¿A dónde vas? Dame un segundo Vamos a hablar De lo pasado y lo que vivimos ya Tengo algo que decir Y no te vas a escapar Solo mirar lo que has hecho Me partes atrás de más No te vas a escapar No te vas a escapar Te pido por favor Depierta de mí Y ahora ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Como on, guitarra! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!